Pero, si la sal de la teciera, ¿con qué sería salada? No sirve para nada, sino para ser, para ser, para ser cavada por el ojo y echada fuera de lucha. Gloria a Dios santo él. Aquí hay dos tipos de sal de lucha. Primeramente, te voy a hablar de un principio de la primera sal. Dice que había un tipo de sal que era forma de una foca. Esa sal era secada en el sol. Pero esa sal se utilizaba para el fermento de los muros y los camellos. También se utilizaba para, también se utilizaba para, 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 para el horno, para el piso del horno donde se usaba, donde se hacía el pan sin elevadura. Gloria a Dios. Pero la otra sal, dice que sería, si no sería sal, sería echada afuera. Dice que esa sal, la sal que se fabrica en la salina. Esa es una sal que nosotros cocinamos hoy. Esa sal viene de una fábrica de lucha. Pero yo quiero decirte hoy, en esta hora, esa sal, nosotros somos la sal de la tierra. Pero nosotros somos los que tenemos que darle el sabor, el último toque a esa comida. Usted le echa sal, le echa sal, le echa cebolla, le echa agua, le echa vinagre. Le echa todo tipo de ingredientes a esa comida. Pero falta, siempre falta algo que le hace falta a la comida. Cuando usted aprueba esa comida, usted siente que no tiene el sabor suficiente que esa palabra, que esa comida necesita de lucha. Gloria a Dios santo es de la panza. Dice que la sal quiere dar el último toque a esa comida. Cuando, si está de esa comida, usted aprueba, pero le hace falta algo, usted con un poquito de sal. Y le echa a esa comida el último toque de la sal. Ahí es cuando la comida recibe el último toque del sabor que necesita de lucha. Gloria a Dios, pero yo quiero decirte que nosotros somos los que tenemos que poner a germinar. Esa es la razón de nosotros, esa palabra de lucha que el pueblo necesita hoy a la danza, pero para ponerla a funcionar. Tú tienes que estar lleno de la presencia de Dios. Esa palabra tiene que venir con unción, con poder, con la danza. Porque solamente en ese instinto podemos alcanzar esa unción que necesitamos. Esa fe, esa tristeza. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía en el mundo. Oh, gloria a Dios santo es, me ama y alaba, Señor. Pero en esta hora, yo quiero decirte que tú tienes la autoridad cuando tú provocas al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esa palabra sale con sabor. Esa palabra sale con salzón. Esa palabra sale jugida de tu boca. Para un pueblo que necesita una palabra tuya. Allá afuera, alabanza. Nosotros somos tanta alegría. No somos tanta alegría. Nosotros, nosotros quiere que viñe esa luz que hay en nosotros para que dé el patrimonio afuera. Pero que Dios vuelve el día de lucha. Ven, ven, ven. Santo, Santo. Gloria a Dios santo es. Dice que nosotros somos lo que tenemos que dar el porciento a un veinte, a un treinta y a un setenta porciento. Aleluya. De lo que Dios busca de ti. Que es el objetivo necesario que Dios quiere de ti. Aleluya. En que tú provoques una gloria. Que tú provoques el reno de los cielos que descienda. O donde quiera que tú estés en la alza. Gloria a Dios. Dios dice que con la sombra de Pedro. Que no era Pedro. Si no era la sombra de Pedro. Ni era la sombra. Sino que era el Espíritu de Dios. Que estaba en Pedro. Y solamente con la sombra de Pedro. Se sanaban los cielos de la mancha. Cuando el Pedro. No era el que estuviera. El Pedro viviera. El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Que permite la sanidad necesaria. Que tú necesitas. Dice que con la sombra de Pedro. Fue un punto enfermo. Que se sanaron la mancha. Pero hoy yo le quiero decirte. Que no importa la situación que tú te encuentres. No importa cuál muro tú tengas que cruzar. No importa cuál es la enfermedad. Que se tenga de bien. Que te tenga desanimado. Que te tenga depresivo. Que te diga una voz ajena. Aunque tú no sigas para nada. Yo le quiero decirte. Que hoy Señor trae las palabras de levantamiento. Una palabra de conocimiento. Una palabra que te va a ayudar a mi mente. Tú vas a buscar para avanzar. Aleluya. ¡Oh, gloria, Dios!